¡No pueden traer comida a la piscina, niños! ¿Recuerdan las reglas de la piscina? ¡Muy aburrido! ¡Oh, querido! ¡Gracias, señor Edie! ¡Guau! ¡Genial! ¡Hurra! ¡Oh, no! ¡Berry se ha ido! ¡Oh, no! ¿Dónde está Barry? ¡Dios mío! ¡Los niños volvieron a meter comida escondidas en la piscina! ¡Viva! ¡Resulta que fue todo una broma de niños! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oigan, chicos! ¡No deben tirar basura así! ¡Tengo tanta hambre! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Recuerda prestar atención, David! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Han desaparecido los niños? ¡Oh, no! ¡Hurray! Mentir es un mal comportamiento. Cada vez perderás la confianza y el amor de todos. ¡Lo entiendo, señor Edie! ¡Lo sentimos! ¡Niños! ¡Recuerden mantener limpia la piscina! ¡Para72! ¡Oh! ¡Sean buenos chicos! ¡Oh! ¡La, la, la! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Espera un minuto! ¡Voy a comprar jugo para ti! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Queremos nadar en una piscina más grande! ¡Esta es la piscina de adultos! ¡Si nadas aquí, puedes lastimarte! ¡Esta es la piscina de adultos! ¡El verano está aquí! ¡Vamos a nadar con Barry! ¡Oye! ¿Por qué de repente hace tanto frío? ¡Está nevando! ¡Deberían irse a casa rápido! ¡Ah! ¡Quedémonos ahí un rato! ¡Oh! ¡La nieve desagradable! ¡Quiero ir a nadar! ¿Qué tal si construimos una piscina en un árbol? ¡Vaya! ¿Una piscina en un árbol? ¡Eso es imposible! ¿Pero de dónde sacamos agua para traerla hasta aquí? ¡Tengo una idea! ¡Buena idea, Barry! ¡Podemos aprovechar los juguetes de la piscina! ¡Todo сюда! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué están haciendo, chicos? ¡Lo sentimos, señor Edie! ¡Solo queremos nadar! ¡Eso es muy peligroso! ¡La próxima vez, por favor, no vuelvan a hacerlo! ¡Lo conseguimos! ¡Atrápalo ahora! ¡Los autos de la policía atraparán a ese camión monstruo! ¡No necesito involucrarme! ¿Dónde está Barry? ¡Berry es realmente irresponsable! ¡No nos está ayudando! ¡Chicos! ¡Lo siento mucho! ¡Necesitamos unirnos para atrapar al camión monstruo! ¡Tengo una idea! ¡Ekee! ¡Ha! ¡Ha! ¡Aa! ¡Ha! ¡Ha! ¡Hee! ¡Uno es el ganador!